La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un libro, en un cine como un teatro. Solo falta que le inviten a que vengan a cantar un poco. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en una sobra, o quizás se refugie en las manos duras de trabajadores. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Es un privilegio estar acá, en esta sala, en este teatro, y yo en realidad les quiero agradecer tanto a Yamandú como a Marcos, que desde que ellos están aquí, Canelones recuperó una identidad y una cultura, que estaba alejada realmente. La cultura hace unos años era para algunas personas, en Montevideo, y no para todos, para el que la pudiera pagar. Entonces, que hoy la cultura sea para todos los ciudadanos realmente, y en Canelones que sea para todos nosotros también, se los quiero agradecer. Sería algo que atraviesa lo protocolar, sería algo que atraviesa o que une tantas cosas juntas, en principio tres por lo menos, tu visita, tu proyecto y el estar por primera vez, más allá de lo protocolar, por primera vez convocando a esta sala a nuestra gente y que sea con tu presencia, teniendo en cuenta lo que significó para la música nuestra y la música argentina, la música rioplastense, la... el trabajo de Beto, creo que está todo redondito como para que hoy por lo menos hiciéramos una especie de bautismo de sala, en un marco de celebración, porque eso es lo que se merece, se merece nuestro visitante, pero fundamentalmente nuestro amigo, el Beto. Vine sin saber que Beto era de acá, y encontrarme con una sala que tiene su nombre, encontrarme con quien era de acá, encontrarme con la mamá, la mujer, que se yo, y realmente es... es muy emotivo, realmente, porque lo queríamos mucho a Beto, era una persona excelente y un músico extraordinario. En este año celebramos los 250 años de Naciones Todas Antigas, y si algo queremos agradecer es tu vocación latinoamericana, tu vocación de integración, esa historia desde el sur al norte, cantando con la historia misma de la integración, y cuando podés y decís siempre, querías poder ser, nos unen argentinos y uruguayos orientales de un lado, y el otro, como lo querían Pías, como lo querían San Martín y tanto, que teníamos por nosotros. Así que, en homenaje a ese... A ese... A la otra defensa occidente, la impotencia de Canerones, a León Lleco, visitante y lujer de Canerones, en reconocimiento a su trayectoria artística y conciencia social en defensa de los derechos humanos. Doctor Marcos Carambura, profesor, se llama 12 de octubre de 2014. Si dentro de mi carrera, hacer un disco es subir un escalón más, un dual a son como cinco escalones juntos, es como un proyecto. Eso fue una cosa increíble realmente, y además es atemporal, no tiene tiempo, digamos, porque recién ahora estamos despertando acá, en este lugar, en Sudamérica, respecto a la discapacidad. ¿Su concepción de la discapacidad cambió con Mundual? Sí, claro, por supuesto, cambió mi vida, no la concesión de la discapacidad, cambió mi vida. Fue como un viaje de ida, es como que me hizo mejor persona, más paciente, más meditativo, más comprensivo, me cambió la vida. cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Gracias por darme el honor de tocar en este teatro hermoso realmente, y muchas gracias por ser ciudadano ilustre de Canerones, por los premios que me dieron. En realidad, es una jornada inolvidable. Vamos, en búsqueda de Mundualas Uruguay. Solo le pido a Dios que el dolor que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto que el dolor no me encuentre ¡ Solutions! ¡Ah! . . . Gracias.